Cada vez que me despierto Para ir a trabajar Me pregunto si esto es cierto Si me sigue en realidad Yo confiaba en lo nuestro Una banda de verdad Pero el tiempo estuvo atento Y nos puso a trabajar El camión está repleto De botellas de cristal Los muchachos bajan lento Y amenazan con rajada Con medio millón de pesos Que ninguno va a juntar Y amenazan con rajada Y es que yo me acuerdo ¿Por qué estoy acá? Los alumnos en febrero Ya no están para pagar Y aunque aún estemos lejos Tu recuerdo sigue acá Cada vez nos falta menos Para volverte a encontrar Cada peso que yo debo Cada círculo de paz ¿De qué me sirven los sueños? Si nadie me va a escuchar Y si a veces tengo tiempo Entre tanta vanidad En el fondo está repleto De cajita sin guardar Cada peso que yo debo Cada círculo de paz Cada círculo de paz ¿De qué me sirven los sueños? ¿De qué sirve la voluntad? Un00 luz ¿De qué sirve la voluntad?